Mar Balmón, firma de sombreros tocados y coronas de alta costura nacida en 2016, acaba de lanzar su nueva boutique online a través de la cual pueden adquirirse los modelos de todas sus colecciones. Este proyecto, que arrancó en 2016 de la mano de la sombrerera Mar Balmón, ofrece no sólo la posibilidad de comprar sus piezas, sino de aprender las técnicas que ha ido adquiriendo durante su experiencia en este sector. Para ello, ofrece diferentes cursos impartidos por ella misma, con el objetivo de ofrecer técnicas exclusivas que permiten a sus alumnos comenzar su propio camino en el mundo de la sombrerería. Tanto sus diseños como los cursos en forma de tarjeta regalo podrán adquirirse directamente desde la página web. Actualmente, Mar Balmón cuenta con cuatro colecciones diseñadas y creadas por ella misma. La colección Artemisa se compone de tiaras de exquisita delicadeza en versión pret-a-porter ideales para novias o invitadas. Para la colección Mata Hari, la diseñadora se inspiró en la lucha y valentía de la legendaria bailarina y espía. Compuesta por sombreros, tocados y coronas de lujo, esta colección está destinada a mujeres independientes con personalidad y soñadoras. Imágenes de la web de Mar Balmón Los tocados de la colección Orient Express fueron diseñados para el desfile de la colección de Emilio Salinas Inspirada en el mítico tren de larga distancia que en su mayor auge, unía París con el actual Estambul. Por último, Mar Balmón cuenta con la colección Tea Party, una línea infantil pensada para niñas alegres, divertidas e inspirada en las divertidas fiestas del té al más puro estilo del sombrerero loco en Alicia en el País de las Maravillas. Como responsable en Sastrería Cornejo, Mar Balmón ha confeccionado tocados y sombreros en producciones como Velvet Collection, Las Chicas del Cable o Las Cabalgatas de Reyes de Madrid. Con su propia marca, ofrece la posibilidad a amantes de la moda de comenzar su propia andadura en una de las profesiones más emergentes dentro de este sector. Mar Balmón es una forma de afrontar la vida. No podemos elegir las cosas que pasan pero sí tenemos la capacidad de decidir cómo actuar ante ellas. Es una marca muy positiva en la que no se siguen tendencias, la tendencia la marcan el estilo, el cuerpo y la personalidad de mujeres reales. Buscamos la diferencia y la perfección trabajando con materiales poco convencionales que, combinados con sedas o piel, sacan el mejor lado de nuestra creatividad, afirma la diseñadora de la marca. Más información, los zapatos Animal Print para pisar con estilo esta temporada.